Perdón Tan simple entre los dos Siempre era domingo Madrugadas tibias Y éramos los dueños del amor Hasta que un día un viento helado Se metió en la habitación Congelándome la piel y el corazón Y despertó de mi pasado Los fantasmas de una horrible confusión Usaron a solas Me duermes, me ardes Me siento cobarde Te quise dar la vida Y hoy casi te no olvidas No entiendo, no aves Ya sé que soy culpable Mejor ni te despidas Perdóname el silencio Por favor Por favor Lluvia y melodías En perfecta armonía Era nuestro pan De cada día Nada nos faltaba Nada nos dolía Éramos los dueños del amor Hasta que un día un viento helado Se metió en la habitación Congelándome la piel y el corazón Y despertó de mi pasado Y despertó de mi pasado Los fantasmas y una horrible confusión Nos abrazó Nos abrazó Nos abrazó Me duermes, me ardes Me siento cobarde Te quise dar la vida Te quise dar la vida Y hoy casi te no olvidas No entiendo No aves Yo sé que soy culpable Mejor ni te despidas Perdóname el silencio Por favor Me duermes, me ardes Me siento cobarde Me siento cobarde Te quise dar la vida Y hoy casi te no olvidas No entiendo No aves Yo sé que soy culpable Mejor ni te despidas, perdóname en silencio, por favor Gracias por ver el video